En tiempos de carnavales, todo anda agorrotado, todo anda agorrotado, divertirse aquel que pueda saber Dios para otro año, saber Dios para otro año. Ya vienen los carnavales, la fiesta de las mujeres, la fiesta de las mujeres. La que no encuentre marido, que será el año que viene, que será el año que viene. La que no encuentre marido, que será el año que viene, que será el año que viene. La que no encuentre marido, que será el año que viene, que será el año que viene. La que no encuentre marido, que será el año que viene, que será el año que viene, que será el año que viene. ¡Veila! ¡Veila! ¡Veila!